Habitantes de las comunidades Baúl, La Rosa, Río Limpio, El 14 y otras del municipio de restauración en la provincia de Ajabón reclaman de las autoridades nuevamente de que se encarrilen los esfuerzos para que se cumpla con la construcción de la carretera que conduce a estas comunidades de la zona alta de la provincia de Ajabón. Y nosotros el llamado que le hacemos al presidente y la gente que lo representa, la autoridad, es que vengan, por favor, que no nos dejen solos, que también somos dominicanos, ni que nos vean prieticos. Necesitamos la carretera de 14 a Río Limpio, en primer lugar, luego la terminación del hospital de restauración, La terminación de la escuela básica de La Rosa, que estaba muy bien avanzada. Todo lo que se mueve a nivel de economía es por esta carretera, incluyendo tres mercados binacionales, que son Bajabón, Tilorí y El Corozo. Que esta carretera da vida a esos mercados binacionales. Porque ya no podemos aguantar más. Con esta carretera, 14 a Río Limpio, que es un problema que nos afecta a todos. Como también el hospital del municipio de restauración, que ahí es que nosotros pertenecemos, que está en 50% de terminación y no nos ha podido terminar. No han prometido la luz y nada más van a prometernos. Y nadie hace nada. Mientras que ante estos reclamos, las autoridades de Dajabón manifestaron que el gobierno tiene el mejor interés de cumplir con estas comunidades y que ya se encuentran en carpeta distintas obras para los próximos meses. César Montesinos, Noticias S.I.N.